Jesús Alexis wants to make a statement to the people of the Bahamas. Hace 11 meses, I have been for 11 months a través de una persona, de un familiar de estos presos dentro de centros de detención que acercó a mí llorando dentro del aeropuerto de Bahamas explicándome que estaban cometiendo abusos físicos, torturas y violaciones hacia las mujeres no solamente a las mujeres cubanas sino a las haitianas a las colombianas a las guineanas y a las extranjeras que se encontraban y se encuentran dentro de la prisión. Para mí era increíble pensar que estos abusos y estas violaciones se estuvieran cometidas. Yo estaba en Bahamas por hacer negocios dentro de Bahamas. Pero al escuchar estos testimonios de esta mujer llorando visito la prisión y me entrevisto con la jefa del centro de detención llamada Mayne y pedí visitar a Ricardo Camacho fue la persona que me contó la esposa que me contó de los abusos y él se abraza llorando con lágrimas y me dijo que había todos estos abusos que las presas las reclusas dentro de la prisión para beneficiarse de obtener comida digna de tener agua potable de tener aseo personal para las mujeres y muchas se tenían que prostituir con los guardias para mandar dinero a sus familias desde la prisión que cuando los hombres o las mujeres denunciaban que ellos tomaban represalias golpeándolos y maltratándolos yo logré pasar un teléfono y pedí evidencias gráficas que las palabras no bastaban y de ahí salieron los testimonios del primer grupo de mujeres que se rasparon la cabeza que se cosieron sus bocas con alarma hicieron una huelga de hambre por las violaciones por los abusos y pidiendo que fueran sacadas dentro de la prisión y pidiendo que fueran sacadas de ahí después sucede la golpiza que fue testimoniada con el video donde los guardia con sus botas que contenían metales los golpean brutalmente a más de 18 cubanos donde le caminan por arriba donde los golpean brutalmente donde de una patada donde de una patada le fracturan la costilla a uno de estos jóvenes y le perforan el pulmón y otros jóvenes son brutalmente golpeados que son los que tenemos en las fotos y también tenemos el video donde sale Osmani de la cruz con bolsas plásticas en su cabeza y con su frente se la partieron de una de esas patadas donde tiraron bombas lacrimógenas donde lo golpearon tanto que la policía no de la prisión sino de la calle tuvieron que venir y ellos se personificaron en el lugar a escuchar varios disparos no con balas de salva sino con balas reales y la policía de Bahamas no quiso prestarse a esos abusos le declararon al jefe de la prisión que no estaban de acuerdo con esos abusos y también tenemos más de 15 testimonios no de los cubanos o las cubanas sino de haitianos sino de guineanos de colombianos y colombianos donde están denunciando de que si había abuso sexual hacia las mujeres y hoy voy a dar la noticia más dura para mí ya que una joven de 24 años de edad que fue violada ella se llama Mayeris el nombre es Mayeris Sauri González ella está embarazada en estos momentos por uno de los guardias de la prisión tiene que saberlo no oculto nada yo me hago responsable porque tengo evidencia física del guardia y tenemos un embrazo producido por este guardia de la prisión el abuso sexual de esta mujer solo sabemos su nombre o su primer nombre Sebastián hay otro nombre el otro gentleman se llama Frederick Clark apparently estaba dirigiendo una de las reuniones y su nombre es muy bien conocido durante el detenimiento él logró embarazar a la joven ella lleva solamente cuatro días en La Habana quiero advertir para que no vaya a decir Bahamas o el gobierno cubano que está en complicidad de ocultar los testimonios que la joven fue embarazada en Cuba donde es imposible lleva cuatro días en La Habana y tiene tres meses de embarazo cómo pudieron tener relaciones sexuales dentro de una prisión donde el deber de los guardias es proteger a las presas mirar según las leyes internacionales de protección a los presos la responsabilidad es protegerlas no violarlas y hay que aunque así las jóvenes lo hicieran por beneficios ellos no tienen ningún derecho a haber tenido relaciones sexuales ni pedir bailes sexuales ni a permitir que se quitaran la ropa las inmigrantes del centro de detención por obtener una comida digna por obtener aseo personal o por obtener agua potable o por obtener de agua o por obtener agua potable ¡Gracias!